Si es posible, yo creo que se lo va a llevar. Si es posible, hasta el cemento, porque creo que el cemento es de ella, también creo que se lo va a llevar. Pero anda a hablarle, pues dice, tan siquiera, vos suelen llorar, ahí estás perdiendo el tiempo vos. Por fin, ahí la chillón yo, porque no... Eso mismo iba a decir yo, Sergio. Sergio, vaya a consolarlo. Va a consolarlo, usted es su primito chido hermoso, que el santo lo quiera. ¿Y la puerta no la arrancábamos? Este en 176. Ay, papá, lo voy a venir a traer. Sergio, digo que sí, porque para algo le puede servir allá en su casa. Ya me chingaban muchas veces de aquí. Nosotros no estamos chingados, no me la estamos diciendo. Nadie los llamó a que van a estar aquí, hombre. No, mandate para allá vos, llévate la cámara para allá. No, aquí estoy bien. Es que... ¿Acaso es para todos, pues? Si no le estamos haciendo nada. Si acaso es para todos, pues mira, burlándose de uno están aquí. Nosotros no estamos burlando. Yo no les dije nada. Tomó la chingada. Yo no les estoy diciendo que le digan con nosotros. De nosotros mismos está saliendo, nadie nos está obligando a decir algo. La chingada ya tomó su decisión. Jenny, este ropero, Jenny no se lo va a llevar. Póndame a callarte vos. No, es de él. Ah, de él. Pero no importa que se lo lleve. No, no, por qué es de él. Si no lo van a atiendos echando cara después, mejor no. Y sus flores, Jenny. A eso sí me lo voy a llevar a ti. El otro es de él. ¿Y por qué se lo voy a llevar? Si ni se acuerdo. Va a llevar mejor ese. Eso sí, Jenny. Ese osito, él dice que él se lo regaló. Mejor ahí déjame. A ver, de caso, Sergio. Tal vez su marido es más caro gracias a él que a uno. Yo no sé si no pasa nada. Soy su familia, Isa. Usted, Sergio, dile. Soy su primo, dile usted. Soy su familia. ¿Cómo? Un consejo bueno le estoy dando. La familia es más metida que tener. No es mi tía, es familia que apoya, que ayuda. Que apoya a los demás, Sergio. No, que bueno, ya no. Yo voy a ir dando a la familia. Nomás le estás ayudando a Sergio. Sí. Sí. De todas maneras. Ella si quiere ir, pues, que te vaya el apoyo. Bueno, pues, Jenny, que le vaya bien, Jenny. Esperemos que sea feliz en su nueva vida. ¿Todo hay que esperar el camioncito? Ajá. Sí, ya le llamamos ya. Ya le llamamos a Armando. Vale. ¿Y quién le llamo yo? ¿Le llamamos a don Armando o no? Sí, hay que llamarlo. Vale. Don Armando. ¿A quién le vinos a la cama? Ah, vale. Dice a la Jenny que puede venir a hacer un viaje aquí, donde vino a dejar la cama. Para ahorita. Para ahorita, porque creo que ella va llevando. Para hacer siempre para allá afuera, pues. Ajá. ¿Vaya? ¿En cuántas? ¿10 minutos? Ah, la bestia. Para allá afuera, pues. ¿No me quieres ver? ¿No andaste para afuera? Aquí hasta el tope del cañal. Por aquí están todos ya hasta acá. Pero te trae el camión grande. Ajá. Sí, se trae el camión grande porque... Vean bastantes cosas. Ajá. No siente que va a llevar esas cosas. Ajá. Vaya. Quiero operar entonces. Ahí se apura. Vaya. Mandaron de aquí, pues. Yo no los quiero ver, chavá. Deja estar riéndote en mi cara que no estoy burlando de nadie. Te voy a meter a ustedes, mamá. ¿Va a entrarme de aquí, muchavá? Mira, pues. Mira, se está riéndote. Después yo lo voy a agarrar por la mierda. Yo no tengo la punta. Yo no estoy bromeando así con ustedes. Es una broma, Isa. No te enojes. Ya es tú. Ya pasó el enojo. Es una pequeña broma. Sí. Yo no estoy bromeando así con ustedes. Ahí viene el gran sinsoñoso de Sergio. No, no. Es que fuera tuveada. Voy a ser tuveada por el mobo. Uy. Jenny, para que se ponga contenta, dalo su becito, Jenny. No, ¿por qué saca todas las cosas de acuerdo y aquí nadie lo está echando a usted? Usted dígale a Jenny, mi gordita, dígale a usted. No, es una broma, dice. Es una broma. Es una broma, nada más. Es una broma. Todos sabemos, mamá, mucha. Sí. Hasta la lisete. ¿Cómo trae la lisete? No sé. Sintió que ya lo estaban dejando sin nada. ¿Qué sentiste triste? Ya ni hablar quiero. De los besos Jenny con eso se va a alegrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, hombre. Las tripas gruesas de Iza. Sí, sí, sí. Desde Chicago, una hinchada. ¿Vas a hacer un cano de matarte? ¿Vas a hacer un cano de matarte aquí? ¿Saltete aquí, Sergio? Es una broma, hombre. Ahí sí te han logrado. ¿Soltá? Pero, hombre, déjalo. Díselo a uno. Pero si es como les dice a uno. Déjalo, hombre. Que se divierta un su poquito. Sí, sí, sí. Me mete cabezas aún. Déjalo ahí, pobrecito, que se divierta un su poco. A ver si... ¿No es de todos los días se ríe? Sí. Ese vez en cuando, ¿verdad, Sergio? Nada, vale. ¿Usted se ríe, Sergio? No, 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 no. Toma, al otro, son vos. Tomo. Ya, pues, ya. Ya no llores. Estate feliz que tu mujer no se va. Nomás quería hacerle una broma. Una broma. Sergio. Y de verdad llamaba a don Armando. No, mentira. Vaya, ¿ves? Entonces ya no llores. Estate feliz. Cuidado, Sergio, porque se le puede ir encima a Isa. Es que este es serio, niña, si señoras, también. Porque si no, no se lo va a creer. ¿Nadie no estaba hablando? ¿Va, Jenny? Sí. Si uno no va a meter a Isa. Sí, no. No lo hubiera creído. Molescando, está. Parado, te quedamos. Pura estatua. Dejala ahí, hombre. Lo hace golpear. ¿Le paso el flor? Si ya me dijo que es una broma y todavía me sigue tirando ahí. Sí, es una broma. Sergio. Venga pa' acá. Sergio, no sugo. Yo voy a tratar de venir. Ay, sentate, pues. Hay que agarrarlo. Ya no hay esos escándalos. Están matando por el que le tuvo Sergio. Pura lata. Vaya. No estoy llorando. Ya no estés triste, ya. Dale un beso a tu mujer, pues. Isa. Estaba enojado. Isa, llame a su amigo. Sergio. ¿Qué? Vení. Te voy. ¿Qué? Isa, le quiere pedir consejo, dice. ¿Qué? Dale un abrazo, dice Isa. ¿A Isa? Sí. Le llame a mi verga. No me lo puedo ganar, dice. Está de mal. O sea, para que lo mismo estoy pidiendo abrazo a nadie, güey. A mi permiso, le doy un abrazo. Sí. Felicidades por la broma. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias a nosotros, ya sabés a quién avisar, ya. Gran chila, güey. Muchas felicidades, Jenny. Le salió, pero de lujo, esta broma. Son mentiras, son de... ¿Vamos allá, ojalá? Bueno, estamos ahí. Vamos a un hombre. Él si ya no le agarra en serio las cosas, pero que a uno le haga hasta goza de la risa. Capaz que se orine en el pantalón. Vale, mirá la lengua que está diciendo. ¿O no, Misa? Misa. Ajá. ¿Verdad? Es cierto. Pero que se lo hagan a él, que ya ni quiere hablar a nadie, que lo persiga por las trompadas. Nada serio, pobrecito, güey. Sí, pobrecito, vos. Pero mi mamá dice que cada quien tiene su forma de alzar por cuando le hacen una broma. Sí, sí. Porque hay gente que se enojan o lo agarran. Igual. Ahora ayuda... Sí. Ahora ayuda a entrar las cosas de tu mujer otra vez. Papi, un pequeño hijo. Dime que se los vas a dejar afuera. No, no se van a quedar ahí después. Bien, pero más tarde. Ahorita no, porque... Se le puede recordar muchos recuerdos. Va a decir que en verdad se va a ir otra vez. No me acuerdo, hermano. No ha pasado nada. Todo está fríamente calculado. Estamos con el pibis. ¿No se siente? Eso quería, Isa, dice. Querían su besito. Ay, un chido. Perdón, hermano. Espérate. Espérate. Espérate, está la norma. Ya estuvo cuenta. ¿Y qué tiene con que estoy yo? No, hermano. Va a darle un abrazo a su primito también. Capaz que me corre igual como a Sergio. Voy a darle un abrazo a su primito y yo le grabo. No. ¿Va a darle usted a Sergio? Sergio, voy a darle un abrazo. Le digo yo a Isa, Sergio. Que él que le haga una broma, pero es que ya casi lo persigue a uno puro estrompado, pero que él haga otro. Ya mero se hurina de pura risa. Y ahorita, Sergio, baja mi vergazo y me queda un filazo a la barra. Sí, hombre, está el hombre. Ay, un filazo me va a dar. O ahí, o ahí, pachingo, un filazo. Vaya tú, pues ya, ahí estamos. Como es una broma. Sí, es una broma. Eso, quería, dice. Un aplauso. Le va a dar un hominito. ¿Por qué? ¿Por qué? No, se lo va a dar la boca. Un aplauso para la Jenny. No llega, Jenny, por esa broma. Excelente. Sí, estuvo bien bonito. Cuando le hace una broma y se ríe. Ay, Dios mío. Que a mero se orina de pura risa. Pero salí loco a meter la boca. A ver, si no estaba llorando. Cuidado, Sergio, porque el peligroso se levanta ahí y en un solo cuantazo se lo va a ir. La mochila no lo va a quitar. No, no, no. Este. A ver, cuando llego, se pide. Suscríbete. Gracias.